Hola, me llamo Rodrigo González, estamos en Bodegas Peñafiel, soy enólogo encargado del campo y adjunto a la enología de bodega y vamos a explicaros un poco en qué consiste el proceso del vino en esta bodega tan pequeña. Bien, estamos en Peñafiel, a escasos metros del término municipal, con una orografía llana completamente, a unos 780-800 metros de altura. La variedad que tenemos aquí en esta parcela de la bodega, que se llama, es tempranillo, con un porcentaje pequeño de merlot. El clima que tenemos es el de toda la ribera de Duero, con unos inviernos un poco fuertes, pero más bien cortos, y un calor en verano bastante importante. El suelo es un suelo franco arenoso, hay cachos que tiene bastante arcilla, pero es más franco arenoso, y ahora mismo el viñedo está en grano de guisante, aproximadamente, con una sanidad vegetal perfecta, porque ha hecho calor y los tratamientos se han hecho a tiempo, y en estos momentos se está realizando una segunda poda en verde y próximamente la subida de alambres. La recogida de uva es manual, todo es manual, aunque esté en espaldera se recoge manualmente. La espaldera solo nos ayuda a guiar la cepa para poder hacer los tratamientos mejor. Bien, estamos en la sala de barricas de Bodegas Peña Fiel, es una sala de barricas coqueta, pequeña, tenemos alrededor de unas 900 barricas, aproximadamente el 85% es francés y el resto es americano. El vino, el mínimo que está son seis meses en barrica, de ahí hasta, bueno, depende de luego el enólogo, hay partidas que llevan bastante más en barrica. Tenemos esta serie de barricas que son algo especiales, de las más top de cada marca, y como curiosidad tenemos esta otra de ermitas, que se llama ermitas zigar, que es un poco más alargada y más achatada para que la madera tenga más volumen de madera por litro de vino. ¿Cómo piensas que influye la nave de crianza en la calidad del vino? Bueno, la nave de crianza, su volumen y su grado de humedad y su grado de temperatura, influye en la cantidad de vino que se evapora, las veces que tienes que rellenarlo. A mí me gustan las naves de crianza con el techo bajo, porque facilita, primero, el mantenimiento de una temperatura idónea y, segundo, evita las corrientes de aire por un gradiente de temperatura entre la temperatura del suelo y la temperatura del techo. Sí, es mucho más fácil en una bodega subterránea mantener la temperatura constante y, sobre todo, mantener la humedad, porque en una nave a ras de suelo la humedad se evapora enseguida, se va por todos los lados. En cambio, dentro de la tierra se mantiene muy bien. Se gasta muchísimo, sobre todo, en aire acondicionado, porque, de hecho, en verano hay que poner el aire acondicionado, si no, en todas, en casi todas las bodegas, para mantener una temperatura idónea para que el vino no se te vaya, porque se te puede subir de temperatura y es un peligro para la crianza. Una nave que no necesitas energía, pues una nave subterránea, con muy pocas ventanas o respiraderos, los suficientes para mantener el aire fuera de vicios. ¿La altura de la barrica puede tener alguna influencia sobre la calidad del vino? Sí, debe de haber, no estoy muy seguro, pero debe de haber estudios que ratifican que las barricas de abajo están a diferente gradiente de temperatura que las barricas de arriba, sobre todo en bodegas que tienen alturas de 5 o 6 alturas de barrica. Si la nave de crianza tuviera la temperatura alta en algún tiempo, en algún periodo de la crianza, el vino nos saldría como aducionado, como apesado, como a... no sería tan agradable como lo que tenemos ahora, no sería tan fresco. Muchas gracias y a vosotros.